En las salas que pintó Johannes Vermeer, nacido en 1632 y fallecido en 1675, solemos encontrar instrumentos musicales, violas de alamba, claves y virginales, laúdes. Algunas de las obras representan el acto mismo de tañer un instrumento. Aquella joven de cabellos castaños no deja de pulsar las cuerdas de su guitarra mientras parece dirigirse a un interlocutor que no llegamos a ver. La joven de pie parece estar memorizando un fraseo antes de poner sus manos sobre el teclado. Paradójicamente, a pesar de estas sonoridades sugeridas por el pincel de Fermil, estas obras no podrían exhibir un sigilo mayor. Incluso podemos imaginar estas casas aisladas de todo ruido externo. La calidad de cada detalle, el efecto de las motas lumínicas sobre el metal o sobre la seda, los reflejos múltiples de una ventana sobre el cristal de las copas, el desenfoque entre primeros y segundos planos. Estos son efectos que conocemos bien a partir de la fotografía. El pintor de Delft contó con una cámara oscura, instrumento desde el cual construía los planos visuales. La suntuosidad de las composiciones de Fermil, su genial disposición, su dominio abrumador de la técnica, crean un simulacro de realidad. La insistente objetividad de esa metarealidad señala un universo plástico formado por elementos cuya representación ha sido filtrada por una suma de abstracciones que derivan de un tratamiento objetivista y fuertemente racional. Todo impulso primario de expresión y tensión ha desaparecido. Cuando la intensidad es transferida a la obra de arte, la lectura que se hace viene a revelar que allí ha existido un hálito humano, estableciéndose por lo tanto una conexión entre la pulsión del artista y la del espectador. Pero la intensidad, el pulso vital, se eclipsan detrás del refinamiento de Fermil. El control de cada aspecto de la composición, la luz objetiva, el registro de los detalles y esencialmente el control de su toque pictórico, hacen que cada obra sea un formidable campo de observación al tiempo que una inspección de las infinitas capas de lo visual. Pero el pulso sanguíneo ha sido implacablemente silenciado. La cosa viva y su discurso se manifiestan en pintura a partir de diversos elementos. Ritmo lineal, por ejemplo, en las curvas danzantes de Rubens. Efectos texturales y un lenguaje que conecta lo emocional con lo corporal en Rembrandt. En cambio, Fermil no suelta jamás su línea ni su pincel. Su composición responde a un montaje escénico-matemático donde cada elemento conserva el sitio específico y cada figura está descripta con susurros. El sigiloso método del artista y el susurro de los personajes se unen para esconder cada voz. Pero a la hora de explicar ese silencio en la sala hay más. Se trata de un elemento de la sintaxis compositiva que también hallaremos en Peter de Hooch, otro creador de hogares silenciosos. El elemento en cuestión es la línea recta, antítesis del dinamismo barroco y de la forma viva. Los animales, las plantas, las fuerzas naturales en movimiento exponen la preponderancia absoluta de la curva. Es lo que ha expresado Deleuze con su exégesis del pliegue barroco. El carácter orgánico de esa estética germinal, de esas capas de pliegues que dominan las arquitecturas y artes plásticas barrocas. Con el correr de los años, la estética de Fermir fue volviéndose paulatinamente clásica, lo que determinó un empleo preponderante de elementos rectilíneos. Esa es la composición que se observa en su joven de pie delante del virginal. La ventana es recta, al igual que los contornos de la pared y los cuadros del fondo. El piso ajedrezado se compone de cuadrados en perspectiva. El virginal es rectangular. Por último, silla y respaldo participan también de esa geometría. Esta selección deliberada de lo rectilíneo excluye en su lenguaje plástico todo cuanto puede expresar movimiento, hálito vital y sonido. Los escuetos datos biográficos que manejamos en torno a Fermir han sido resultado de la exhumación histórica de su obra, olvidada por casi dos siglos. A mediados del siglo XIX, el historiador y crítico de arte Thore Bürger, uno de los propiciadores de este renacer, resaltaba la cualidad científica de la luz en los espacios creados por el artista. Hoy nos es casi imposible disociar esa luz abriéndose paso en la calma de las salas de la evocación del propio Fermir, esa figura un tanto enigmática que vivió en Delft. Cuando murió en 1675, varios de sus hijos eran todavía menores de edad y estaba lleno de deudas. Es notable que una vez declarada la viuda en bancarrota, sería Anton van Leeuwenhoek, el administrador de la quiebra. Sí, Leeuwenhoek, aquel que desarrolló el microscopio. Es un epílogo perfecto para alguien como Fermir, tan interesado por los tejidos íntimos de la materia bajo efecto de la luz. De todos modos, parece que el pintor y el científico se conocían bien desde años antes y es probable que Leeuwenhoek ayudara al artista con los artificios ópticos que utilizó para trabajar en sus cuadros. Parte del misterio de Fermir radica también en sus delicadas alegorías como en Mujer pesando oro. En esta obra, la mujer embarazada pesa el oro y en el fondo hay una pintura de juicio final donde se pesarán almas. El artista propone una pregunta en secreto, llena de misterio. El alma del niño por nacer, ¿está predestinada? ¿Será parte de las almas redimidas? Como hace notar el historiador del arte, Jakob Rosenberg, la magnífica luz tamizada de Fermir es una luz objetiva, contraria a la luz metafísica de Rembrandt. En cualquier caso, hay misterios técnicos que el análisis de su obra no logra develar por completo, como la cuestión de las motas de luz y del efecto de desenfoque en las áreas marginales. Es verdad que el origen de esos efectos se encuentra en la cámara oscura, pero no por ello disminuye la sorpresa el impacto que causan. En la encajera, los hilos rojos del primer plano están borrosos, mientras que la imagen se va enfocando gradualmente hacia el centro. Lo mismo acontece con las motas de luz en el vestido azul de la muchacha con sombrero rojo, verdaderos corpúsculos lumínicos. En la joven guitarrista, las cuerdas de su guitarra barroca están vibrando y por eso están desenfocadas. No existe en toda la historia de la pintura un artista que haya incluido efectos de esa naturaleza. La luz se despliega pacíficamente en estos interiores. Es una luz asociada a la civilidad del modus vivendi holandés, una luz que entibia con suavidad el silencio de las alas. Su trabajo con luz y color, la atención al detalle, son rasgos que definen la reflexión de un artista que se expresa sin sobresaltos emocionales, un artista que de confiarse a su obra lo hizo de manera recatada, casi secreta. Hay, como dijimos, un enigma en torno a Fermir y parte de este enigma está ligado al silencio, el silencio que sobrevuela su vida, de la que pocos sabemos, y el silencio de sus pinturas. Si es verdad que la construcción de la imagen ha dependido de la maestría técnica, no es menos cierto que la elección del tema resulta igualmente importante para lograr el sigilo. Repasemos las temáticas. A priori hay que decir que Fermir es un pintor de lo femenino. De las 41 obras de su corpus, en 32 de ellas hay por lo menos una mujer. ¿Qué aspecto del imaginario femenino desarrolla Fermir? El asunto primordial para el artista ha sido la mujer y su psiquis, su plano subjetivo. De allí que encontrar a un terreno ideal en lo epistolar. Algunas de las mujeres que pinta leen una carta, reciben de la criada una carta. Escriben una carta. Detrás del mensaje epistolar está la noción de lo secreto, aquello que se escribe pero no se pronuncia, aquello que nadie, excepto quien ha escrito la carta y quien la lee, podrá saber jamás. ¿No sería esta la concepción temática ideal para quien ama los lugares secretos y su implícito silencio? Gracias. 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 Gracias.